¡Vamos, vamos, vamos! Vamos mucho nosotros Vamos muchachas, 열심히 Vamos muchachas, ánimo muchachas vale, dale, dale Dale pues vos Dale pues, dale Dale pues, dale cabral ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poco falta, muchachas! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachas! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachas! ¡Ven, muchachas! ¡Ánimo, ánimo, muchachas! ¡Poco falta, muchachas! ¡Eso, muy bien! ¡Dale vos, dale vos! ¡Gracias!